Miren, el paloma está trajendo esa paloma, ahí miren, pues está ahí, vamos a ver si se puede concretar la captura esa ahí, está súper incómoda, súper arisca ahí, mira paloma ríe el tapio ahí, el paloma está ahí dando cajón, y ustedes saben estos alirlitos, aquí hay que esperar a que entre el cuequito, dale, dale. Vamos familia, mira aquí la faena del palomo ahí, la faenita ahí, el palomo lo echó ahí, el paloma le decidió, ahí lo volvió a salir de nuevo. Vamos a ver si me puede volver a poner ahí, el palomo entrando por ahí atrás, el perdido arriba ahí. Vamos a ver, el palomo lo puso ahí, ya le digo para abajo, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno familia, ya ahí le bajó, voy para allá para la casa porque hoy Oreste está trabajando y no tengo que irme a darle, le voy a darle yo mismo, déjame ver si se completa la captura esa ahí. Vamos familia, mira paloma ríe el tapio ahí, y el palomo está dando caja de adentro plantado ahí, en su palomoceto ahí, y la pichona ahí, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos familia, ahí le tengo al lado, vamos a ver si quiere entrar ahí. Aquí está la cara del cubano ahí, vamos a ver si quiere entrarle la palomita para darle el civilito ahí, si ustedes saben. Bueno familia, se concretó la captura, la número 3 del humado y la 50 del año. Bueno, mira un palomito en pedera ahí, miren el palomito de atrás ahí, el palomito de esa tremenda perra pincha ahí, palomita anillada. Vamos a ver después qué dice el zapato ahí, entonces ustedes saben cagueros. Gracias. Gracias.